que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast bueno un poquito tarde pero estaba yo metiendo toda esta información en los sitios de apuestas donde yo juego entonces vamos a verlo también qué correcciones podríamos estar haciendo qué partidos dejé fuera porque no metí todos los bloques así tal cual hay algunos partidos donde si tengo algunas dudas bueno empezamos con todo esto de los partidos de bielorrusia tenemos partidos de la premier league tenemos el sector frente al dinamobres lo está cargando que lo gana el local no se está pagando mal 1.6 23 no se está pagando mal tenemos partido de egipto el samal cairo con tal al maris sport bueno al maris sport se está cargando que lo gana el local 1.7 19 algunos sitios de apuestas que si lo está manejando estos partidos hay otros donde no los vas a poder llegar en contra bueno a lo que a medio mundo le va a interesar señores los partidos de la europa league hay un partido de estos que no lo metí exactamente así como está vamos a quitar esto aunque tenemos el world hunter frente al olimpiacos lo está cargando que lo gana el local 1.673 se está pagando bastante bien a pesar de que el world hunter está ampliamente favorito tenemos el base frente al intra de farmhouse este fue el partido que no lo metí este lo evite dentro de este bloque como tal ahorita les voy a explicar por qué tenemos empate o visitante la doble oportunidad lo está cargando para la entra de frankfort porque no lo metí así tal cual dentro de este bloque chicos el basel es un muy buen equipo realmente este base le puede sacar un susto a esta intra de frankfort yo no me yo no me iría tan fijo para este empate o visitante lo quitaría de este de este bloque de proyecciones prefiero quedarme con que lo va a ganar el bayern leverkusen al rangers se está pagando 1.6 34 y me quedo con este partido sevilla contra la roma doble oportunidad local o visitante me quedaría solamente con estos tres partidos para meterlos en un bloque este partido del basel lo jugaría yo una apuesta única cargando lo que puede ganar el base en este partido ojo con eso en el base insisto ha mostrado muy buen rendimiento y una de esas les puede estar dejando muy bien en una sola apuesta vamos a continuar todas maneras recuerden que toda esta información la que genera mis algoritmos con toda la información ya actualizada de los sitios de apuestas tenemos los medios más actualizados es como lo vas a poder estar encontrando de los partidos de islas faro es un bloque que realmente deja muy poco es un bloque que deja muy poco le está tirando ampliamente por los por los favoritos tenemos este pequeño bloque de finlandia quizás el único interesante realmente de este de todo este bloque tanto islas faro como de finlandia pienso la predicción número 11 la predicción número 11 mire cómo se está pagando tpc tour contra el hongka sport lo está cargando que lo gane el visitante 2.0 20 es un muy buen movimiento para un partido único de los partidos de irán tenemos el fulan contra el naps lo está cargando que lo gane el local 1.7 89 predicción número 12 obviamente esos partidos que también ustedes va a interesar partidos de méxico pachuca contra querétaro tenemos que lo gane el local 1.8 23 y tijuana frente a tigre lo está cargando que lo gane el visitante 1.999 entonces interesante este bloque de méxico así meterlo tal cual puede dejar también buenas ganancias vamos a continuar ok tenemos este bloque de suecia recuerden que las últimas semanas nos había ido bien con estos bloques de suecia lo que es de suecia y noruega nos había empezado a ir bien tenemos prácticamente todos nos llega con la doble oportunidad local o visitante con excepción de un partido que realmente valdría muchísimo la pena para meterlo en apuesta única predicción número 17 tenemos el aica estoy contra lesbord lo está cargando que lo gane el local 1.4 70 señores es una muy buena oportunidad es una muy buena oportunidad le está cargando ampliamente que puede hasta lo ganó el aica insisto vale la pena por el momio que se está pagando 2.4 70 apostar en una una apuesta sencillita apuesta única como tal valdría mucho la pena bueno tenemos el holandos city frente al minnesota lo cara con la doble oportunidad local o visitante y también tenemos este partido el y fk conter por conta el austerson destacaron que lo gana el local 1.5 14 lo que se está pagando en estos momentos entonces ahí están chicos mis recomendaciones del día de hoy obviamente esto ya está generado con todos los algoritmos que nos llegan todas las bases de datos que tenemos aquí ya establecidos estos serían las predicciones que traemos para el día de hoy hay algunas insisto algunas modificaciones que estarían haciendo de todo esto pero bueno a final de cuentas lo dejo a su criterio voy a estar dejando esta información para que medio mundo lo pueda estar descargando y ya lo saben acá vienen nuestros patrocinadores de este pdf que están buscados en las últimas en los últimos días que no lo traje hombre medio mundo me está preguntando con respecto a nuestros pdf pero bueno acá está señores toda la información para que lo puedan estar checando cuídense mucho pásenla bastante bien hasta luego vamos a ver